Nació en tierra chilena, en la comuna de Nancagua El quinto de esta familia, de seis hermanos y de dos hermanas Pedro Donoso, catalán, así es el nombre que él llevaba Conocido como el peyuco, así le decían y a él le gustaba De una familia muy humilde y una gran pobreza les acompañaba Producto de todo aquello, hasta quinto básico nomás estudiaba Peyuco cumplió los veinte años y una gran sorpresa a su familia da Se sentía enamorado y con su pareja un día se casaba Todo marchaba tranquilo, su señora esposa, una hija le daba Pero como todo en la vida, así como empieza, un día se acaba Peyuco con su señora al pasar el tiempo se divorciaba Así lo quiso el destino y otro camino cada quien tomaba Fue trabajador campesino Junto con sus padres por años vivió En el dos mil diecisiete, su querida madre un día se murió La tristeza en la familia por mucho tiempo se apoderó Cuando se pierde una madre, el dolor es muy grande, bien lo sabré yo Y luego de pasado aquello, cupido la puerta Peyuco golpeó El veinticinco de marzo en dos mil veintitrés, de nuevo se casó Todo era maravilloso, la felicidad la familia volvió Pero nadie presentía lo que pasaría, solo lo sabía Dios Abril dos mil veintitrés, no hacía ni un mes de su matrimonio Fueron de paseo a la playa, disfrutar con su amada, su bonito amor Por culpa de irresponsables, un gran accidente se provocó Ya no pudieron salvarle y en ese desmadre, Peyuco murió Así termina la historia de Pedro Donoso, su hermano me la contó Espera que esté en el cielo, junto con su madre y al lado de Dios La herida es incurable, la que acá en la tierra Peyuco dejó A sus hermanos y sobrinos, a su hija y amigo, quien lo sabe Dios Cristina Bay シルク Silencio Espire X Silencio Albach Tri A Silencio A Silencio A